Hola, mi nombre es Marwa Mokhtar, tengo 10 años, estoy en el centro de Seipel Tejar, estoy en quinto A y yo el libro que me estoy leyendo es Tras la pista del tulipán negro, que la escritora es Thea Stilton. Thea Stilton es muy famosa porque Jerónimo Stilton, que es su hermano, hace periódicos y revistas porque las chicas tienen un club que es de resolver el misterio y cada libro tiene un misterio. Entonces el hermano va escribiendo los misterios y Thea Stilton es muy famosa por ser la que descubre más misterio y por ser la protagonista. Este libro va de que Violet está en Holanda haciendo un curso de pintura y las chicas del club de Thea están dando vueltas, están comprando y un día el padre del amigo de Violet, que se llama Jan, estaba creando una especie de tulipán misterioso, o sea nuevo, que se llama el tulipán negro. Y ese tulipán un día Jack lo había hecho, estaba guardado y nadie sabía dónde estaba. Entonces Jack un día misteriosamente desapareció y vino un bicho muy raro que es negro y se lo llevó. Y a partir de ahí las chicas empezaron a descubrir el misterio de qué había pasado. Y no voy a contar nada más y os voy a dejar con la intriga para que lo podáis leer. A mí este libro me ha gustado mucho porque cuando tú tienes que dejar de leerlo te quedas con la intriga y te quedas con la pista de qué pasará al día siguiente o que le encuentran. Yo espero que este libro os haya gustado y que lo podáis leer, ya sea comprado, cogido una biblioteca con un amigo Lopretti y espero que lo haya leído. Adiós.